Hola amigos y bienvenidos a Ana FreakNum News, su podcast de cultura nerd, los saluda Alri, su host de este bonito podcast Y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos aquí reunidos en la viña del señor de los muchachos Para hablar de la más reciente serie de animación que ha llegado gracias a Prime Video Y es nada más y nada menos que The Voice Diabolical Y para eso no estamos solos, sino que nos acompaña nada más y nada menos que el asombroso hombre bolsa Jovenazo, ¿cómo se encuentra el día de hoy muchacho? Muy bien, muy bien, ¿qué tal a todos? Es bueno estar aquí otra vez para hablar de cómics, como debe de ser En este caso, de una serie basada en cómic De cosas que se traten de cómic Y bueno, pues también aquí ya dimos un buenito repaso, ¿no? Esta semana yo estuve leyendo The Voice, los primeros cinco volúmenes Hijo del amor hermoso Es una verdadera pasada, la verdad sí Sí te golpea durísimo, como un tren justamente Y te revienta la cabeza como no tiene ni la más remota idea Pero antes de comenzar directamente con el tema Jovenazo, si nos puedes ayudar con tus redes de comunicación La gente en donde puede escucharte, la gente en donde puede acosarte Donde pueden ir y encontrar a nada más y a nada menos que al asombroso hombre bolsa Bueno, ustedes ya saben, yo me encuentro en YouTube Como Ay, perdón por el La retransmisión, ¿verdad? Como la voy a Como voy a compartir esto, abrí por errores Bueno, ustedes me encuentran como El asombroso hombre bolsa en YouTube Y Hombre bolsa en Instagram Ustedes ya saben, ahí me pueden encontrar No hay ningún problema, no he subido nada Pero pues O sea, siempre estoy así con ganas de subir algo Pero luego me da flojera Y digo, ay, no te expuesto Tengo idea tras idea de cosas que quiero subir Y pues Algún día Algún día Algún día Saludos Rubén Garbaz Muchísimas gracias por Agregarte aquí al chat En serio, muchísimas gracias Saluditos Y este Mencioné rapidísimo también Que a nosotros puedes encontrarnos Completamente En vivo A través de La plataforma morada Porque Si decimos A través de De YouTube Pues como que se enojan, ¿no? Los muchachos Como que es envidioso Como que es un poquito envidioso Y entonces No nos ponen nuestros videos De hecho es curioso Porque El último video que subimos Que mencionamos justamente Esa palabra Que es el de Sandman Una Ya prometo Esta semana Ya subir la reseña De Turning Red Y las otras Que dejé pendiente Para YouTube Pero recuerden Que todas esas reseñas Ya están completamente disponibles En formato de audio En formato de podcast Y ¿Qué crees? Jamás me llegó la notificación De que ya estaba El video, ¿no? Y eso que lo puse Como programado Para estreno Y luego en varias ocasiones Aparece justamente El Eh, fulanito de tal Va a estrenar tal video ¿No? O en media hora Se estrena el video De no sé quién ¿No? Y ahora no me llegó nada O sea, ni notificación Ni nada por el estilo Yo tuve que buscar Nuestro propio video Para poderlo ver Para poder compartir Y demás Porque como tal Eh En una de Ya aparezco al chocas En una de mis multicuentos No, en mi cuenta Personal, ¿no? Donde estuvo los gameplays Ah, sí No, ¿donde estuvo los gameplays? Este Estoy suscrito obviamente A Freak Noob News Y jamás Me llegó la notificación Jamás Así que Eh Pues ya Ya de nada Sirve tener la campanita Pero Pero, pero Estuve buscando Estuve viendo Que creo que es Justamente por mencionar La plataforma Morada Pero damas y caballeros Estamos completamente en vivo A través de la Plataforma Morada Eh Nos encuentras como Freak Noob News En todas las redes sociales Excepto en la morada Donde nos encuentras como Alri Freak Igual que mi canal De gameplays Pues para que puedas Eh Perder Para que no te puedas Para que no te pierdas Mejor dicho Ningún podcast Completamente en vivo Este Nuestros rankings Aquí luego los dominguitos Viendo anime Claro que sí Dentro de dos domingos Que se viene el final De la cuarta temporada Morada de chinga Kino Kyojin Lo vamos a estar viendo En vivo Hablando muchísimo De este My Hero Academia Claro que sí Por cierto Ahí era nueva De My Hero Academia Y pues todo esto Damas y caballeros Eh Ya saben Allí en la plataforma Morada En audio Freak Noob News En Spotify Amazon Music Tune en Radio Apple Podcast Google Podcast Y lo demás Eh Como Oye Hablando de De las Multicuentas Como Como viste el chismesote Del chocas Joven No pues todo En canijo Yo me ¿Cuánto fue? Ayer no? O ayer Antier no? El fin de semana El domingo Si no me sé Fin de semana Ya como Influencer Pues Haces cosas Que Que no están bien O bueno No sé O sea Todo esto Es muy debatible ¿No? No Lo que hizo Si estuvo muy mal Ajá O sea No entra debate Bueno O sea Ajá O sea Estuvo mal Y pues No debería de ser así Quién sabe por qué Lo hizo Y No hay nada más Que decir O sea No podemos No hay que buscarle Tres pies al gato Las cosas como son ¿No? Entonces Pues Esperemos que No le vaya tan No lo quemen tanto Si es que ya está muy quemado Pues mira Yo lo que veo Yo por lo Como por lo que vi Y demás Pues considero Que es una persona Que necesita ayuda No solamente ayuda moral Sino también psicológica Está bien tener tus multicuentas Y lo que tú quieras Mández y ordenes Tener una cuenta personal ¿No? Justamente fuera De tus redes sociales Si así lo quieres ver Pero ya el hecho De meterte a insultar A las demás personas El hecho de insultar A tus amigos El hecho de Responder cualquier tipo De insulto Lo que sea Y tomártelo tan a mal Tan a pecho Es algo que yo si digo Dude A ver Primero que nada Si Si dejas que las opiniones Negativas Te deje Te influyan Justamente Pues entonces Estás haciendo Algo muy mal Tú como figura Pública Y por ejemplo Justamente A nosotros En el podcast Y demás Nos han Llegado Muchísimos comentarios Negativos Y no es broma De verdad Nos llegan muchos comentarios Que en ocasiones ¿Por qué? Me acuerdo por ejemplo En el de Doom ¿No? Que decían Ah este Claro son una bola De vendidos ¿Cuánto les pagó Warner Por hablar bien De esa mierda? Que nos Que Güey ¿Dónde es una Bestialidad? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que nos pagaron Para hablar bien de una película? ¿No? Ya están pagando Están pagando Son unos imbéciles Y demás ¿No? Me acuerdo por ejemplo Con el de Fundación La serie de Apple TV Eh Primero entérense De De qué va la historia Si no han leído los libros ¿Para qué opinan? Güey Estamos hablando de la serie No de los libros ¿No? Y cosas por el estilo Y así nos han llovido Así muchos comentarios Eh Ofensivos En algunas ocasiones Eh No No Pues no sé si dientes o no Pero también dices ¿Sabes qué? Me vale 3 hectáreas de verga Para ser muy honestos ¿No? O sea Eh Primero que nada Pues es alguien que ni siquiera conozco Es alguien que Pues la verdad Me da Me vale muchísima madre Y pues no No te lo tomas ¿No? Eh Eh Tratas justamente de ignorar Todos esos comentarios Y Si te afectan o no Pues bueno Ya yo creo yo que Si estás subiendo algún tipo de contenido Justamente a redes sociales Pues obviamente te va a llover Mucha mierda Obviamente te va a llover Pues mucha basura Obviamente te va a llover Pues sean cosas buenas Sean cosas malas Eh Te va a llover Y Y el tomártelo a pecho El tomártelo justamente a Así Personal Y que dejas que esas cosas te hieran Si Habla Yo creo que un poquito mal de ti como persona Porque no deberías de dejar que eso te afecte No deberías de Yo creo que Deberías de tener la suficiente madurez mental Para decir Güey O sea Si Ya subí un video Eh No le va a gustar a todo el mundo ¿No? Incluso va a haber gente que diga Güey Estás más feo que el orto Pinche orco Y va a haber alguien que diga No más No mames Hazme 20 hijos ¿No? Eh Y Y así es Así Así son las cosas ¿No? En la música pasa exactamente lo mismo Habrá alguien que Diga No manches Tremendo drop que te echaste Y habrá alguien que diga No mames Mejor dedícate a otra cosa Pues ¿Qué crees? O sea Eh Así son las cosas ¿No? Así es la vida Pero eso ya De empezar a responder mensajes Clavarte Insultar amigos y demás Yo lo veo Muy mal Yo lo veo bien jodido Honestamente Yo sí lo veo Eh Eh Lamentable Y pues ojalá Ojalá que pueda encontrar La verdad La ayuda necesaria Para Eh Para poder Sobre Sobrellevar el tema ¿No? Ya que Ya perdemos ¿Qué ganas? ¿No? O sea O sea Al final de cuentas Igual a mí me pasó Lo mismo En el canal de YouTube Porque a pesar de estar inactivo Me siguen llegando comentarios Eh Pues de Haters Por así decirlo Y pues dices Ah pues Pues es chido Que Algunos ni los contesto Así como que Ah pues Ajá ¿Qué más? ¿Quién tiene hambre? Porque Al final de cuentas Yo le escribo mucho En esos comentarios O sea Cuando me ponen Ah es que Este chiste No me gustó Chistes muy malos Y yo pues Qué mal ¿No? O sea Tengo Eh Como Que te gusta Más de 5 mil likes En este video Entonces Pues yo creo que A esas 5 mil personas Les gusta este chiste Y pues tú Pues a ti no Y qué quieres Que cambie Por una persona Pues claro que no Entonces Eh Mientras a mí me guste Y si lo que a mí me gusta hacer Le gusta a los demás Pues padrísimo Bueno aquí lo importante Es que te guste a ti ¿No? Ajá O sea Qué más puedo yo pedir ¿No? O sea Si hay gente que no le va a gustar Claro Pero pues también Eh Odiar algo Solo porque Eh Si Es Ya es como que Algo que está de más ¿No? O sea Igual yo Yo lo digo ¿No? Pues si no te gusta lo que hago Pues Ahí está la plataforma No es mi plataforma Yo no la compré No Youtube no es mío Te está obligando a ver mi contenido Ah Exactamente Te está obligando a ver mi contenido Sí Sí Pues no lo veas Y ya siempre ¿No? Ah Me acuerdo que a uno le puse eso ¿No? De que Ah pues Está bien que no te guste O sea También tú puedes no ver lo que no te gusta Sí Exactamente ¿No? Y luego Yo Yo Eso también es algo que no entiendo A ver Y esto va para todos ¿Por qué Se dedican a comentar contenido Que no les gusta? ¿No? Entiendo que No te pueda gustar el contenido de alguien Por ejemplo A mí no me gusta el contenido del Whatever Tomorrow O O cosas por el estilo Pero No Me ando metiendo a sus canales Así de Eres un esto Eres un aquello No wey Me da igual Me da completamente igual O sea Me 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 la suda durísimo ¿No? No tienes necesidad de por qué Irte a un canal Que no te gusta E E Insultarlo ¿No? Que 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 boomer Ya así Que inapan Me vi Justamente al mencionar Whatever Tomorrow Pero Pero exactamente eso ¿No? Y Si Mejor Ocupa toda esa energía En ver un contenido Que a ti te guste En ver un contenido Que tú disfrutes Y agarra y Y sabes que Tu contenido está bien chido Sigue así amigo Que no sé qué Sigue Superándote Hola Sarirish Saludito ¿No? Saludito Saludito Sarirish Bonita noche Eh Y cosas por el estilo En lugar de estarte desgastando Así que Pues Querido Chocas El buen Chocas Pues vamos ¿No? O sea Eso Eso estuvo mal Muchacho Eso estuvo mal Y gracias por darnos Nuestra introducción De 12 minutos El día de hoy Este Pues nada Entonces Damas y caballeros El día de hoy Estamos aquí reunidos En la viña del señor Para hablar Nada más Y nada menos Que de The Voice Diabolical Serie Eh Spin-off Canon Justamente De La serie de The Voice Sería Supuestamente Canon Supuestamente Bueno Pues Hay varias cosas De la misma serie Que dices Ok ¿Cómo puede ser canon esto? O ¿Cómo va a ser canon? ¿Cómo lo van a ser canon? ¿No? Más bien Sí Exactamente Porque de plano Hay algunas cositas Que de plano Dices Hay personajes Que O sea No es por ser Mal Con la gente Pero pues Son personajes Del mismo cómic ¿No? Y dices Ok Entiendo Pero No La gente No lo va a entender Si nunca ha leído el cómic ¿No? Ella está el guiño bonito Para los fans ¿No? Para los niños Que leímos los cómics Y pues bueno Esta serie Basada justamente En la serie original De The Voice Creada por Gardenis Y Darren Robertson Que De Jesús Tan lo tenga En su santa gloria Descanse en paz Una serie Antológica Justamente De ocho episodios Primer episodio Justamente Escrito por Seth Rogen Y Evan Goldberg Dirigido por El Crystal Shency Thompson Y Derek Thompson Animado por Classic American Animated Short El título Día El del bebé De láser ¿No? Laser Babies Day Out Esta serie Al ser una serie Antológica ¿Qué te parece Mi querido Y asombroso Hombre Bolsa Si hablamos Justamente De Nos vamos Episodio Por episodio Te late Yo creo que En esta ocasión Si amerita ¿No? Si 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 Porque cada episodio Es su rollo Es Y es autoconclusivo Ah Es autoconclusivo ¿Cuánto eran? Como 13 minutos Exageradísimo 15 minutos Y ya es exagerado ¿No? Entonces Pues si Empezamos con Con el primero El Primer episodio Laser Babies Day Out Justamente En esta historia Vamos a seguir A un Trabajador De De Boat Que está Ahí cuidando A una bebé Que vemos Que La bebé No logra Cumplir con Los estándares De calidad De la empresa Por muy cruel Que eso suene Y entonces La van a sacrificar Y él A la hora De Pues estarla cuidando A esta niña Pues obviamente La va a tratar De salvar Justamente De las garras De baúl Y nos va a regalar Un festival Garnachero Ahí El festival De la moronga Bien sabrosito Bien salvaje ¿Qué tal? ¿Cómo se te hizo este episodio? Algo muy curioso O bueno Antes de Iniciar de lleno Ok 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 Es que Bueno El episodio está bien Si quieren me critica Está muy bien El episodio Pero No sé Qué anda Con Con estas series Spin-off Que Está sacando Bueno Ya sacó Esta Amazon Disney Ya sacó Quadif Y Visiones De Star Wars Y No es que Disney Sea El rey De los spin-offs Los spin-offs Han existido Desde Hace años Star Trek Tuvo un spin-off Star Wars Tuvo sus series Spin-offs O sea Varias cosas Han tenido Pues Sus Sus Conectores O series Que conectan ¿No? Es un spin-off De Arrow ¿No? Entonces Pero Se me hace muy curioso ¿No? Que ahorita Quieran Mostrar este tipo De historias O Nuevas visiones De De varios Directores O de diferentes Directores Y Aquí se me hace Ay ¿Cómo decirlo? El menos Justificado De De los que han salido Ok Yo Yo no Esperaba una serie Como Como esta Salud Te saluda Y no es que Estuviera mal O sea Pero Por ejemplo Visiones Star Wars Me gusta Porque Pues son Todas Estas ¿Cómo se llama? Estudios de animación De Japón Estudios de anime De Japón Y es precioso O sea Ver Ver Star Wars Con Con este estilo anime Me encanta ¿No? Es como algo que Que sabes que combinaría bien Pero que nadie lo hace Y What If Pues Tiene su propio rollo Y se va a dar en Doctor Strange Algo ¿No? Pero aquí No sé O sea Se me hacía como Como que algo Para matar el tiempo De la De espera De la temporada 3 Que no está mal Como estoy diciendo Pero No sé Yo vi Yo vi a The Voice Como una crítica Al cine de superhéroes Y era lo que Me estaba gustando Es más No sé si te acuerdas Que The Voice sacó Esa como que Burla o parodia A Disney Plus Este Que era este De Boat Plus No No había visto eso No había visto Que este Sale Homelander Y dice Ah Este Quieres contratar O sale Este El que corre rápido No me acuerdo Como se llama Eh A-Train A-Train Sale Este Quieres contratar Nosotros En Boat Plus Puedes contratar Esto y esto Y es una pared Completamente A A Disney Plus De De que Se dividió en Star Plus Y un chavo de cosas ¿No? Y Y es lo que me gustaba Que Que The Voice Por lo menos La serie Era una Se ve que es una Crítica O trata De golpear Mucho Al A A A A los superhéroes Actuales Y Está esa parte De Del Dark Devil De The Voice Que Homelander Lo golpea Y Este Y lo deja Sordo Aquí Este No Rapidísimo Mi querido Hombre Bolsa El tío Negakuyji Acaba de Canjear Por Cinco mil Alre pesos El modo Canto Eso Eso Significa Que Todo lo que Digamos A partir De los siguientes Cinco minutos Se ha Cantado ¿Vale? Y entonces Y Espera Me aguanta Me aguanta Siri Temporizador Cinco minutos Empezando La cuenta Regresiva De Cinco Minutos Listo Joven Puede Empezar A Cantar Ah Ya Entendí O sea Hablar Cantando Hablar Cantando Pues Entonces Lo que A mi No me Gusto Es Que The Voice Dejaba De ser Una serie Crítica O por lo Menos Es Complicadísimo Esto Te le damos Ritmo Joven Pum Ok Ok Me gusta Me gusta Como va esto 3 2 1 Lo que a mi Yo esperaba No me da Un choro de pena A ver Lo que yo esperaba Que The Voice Fuera Es que Fuera Una crítica A los Superhéroes Pero conforme Pasó el tiempo No sé Como que Siento que The Voice Le tienta Mucho La mano En ciertos Aspectos Siento que The Voice Se limita Mucho Al público Que quiere Manejarse Está muy Padre Lo que Ellos Hacen Pero Considero Que Podrían Llegar A más Ayuda Lo estás Haciendo Tipo Rapeado Por lo que Me doy Cuenta Así como Hamilton Como Hamilton Es muy Y ya Llegó Dime Xplay Que dice Ya llegué Paren los Spoilers Capita Capita Y de momento No hablamos Con spoilers Jovenazo De hecho Estamos Haciendo Una pequeña Introducción A lo que Es justamente La serie Y fíjate Que mientras Tú mencionas Esto Ah por cierto Estamos cantando Porque Negacuichi Activó El modo Canto El cual Es Eh Hablar Cantando Bueno cantar No Decir Cantando Todo Durante Cinco Minutos Y Nos quedan Tres Ahora Eh Fíjate Que a mi En lo personal Me gusta Mucho Este Tipo De ejercicios Porque Permite Una visión Diferente A lo que Estamos Acostumbrados Aunque En algo Si coincido Jovenazo Y es Que De todo Lo que Hemos Visto Yo Considero Que Esta Serie Spin-off De The Boys Fue La más Floja Gracias Por esa Agüita Mi querido Divix Papu Y Brindamos A tu Salud Bueno No es Agüita Es un Pequeño Tecito Helado Y seguimos Cantando Aquí Y seguimos Cantando Claro Que Si Y Este Algo Que Eh Coincido Como bien Decía Es que The Boys Es una Serie Que No la Sintí Bien Justificada Me Gusta La Manera En la Cual Critican Las Cosas En Este Universo Al Capitalismo Voraz De Boat Y A la Política Incluso Pero De cierta Manera No lo Sentí Algo Limpio Lo Sentí Solamente Exagerado Lo Sentí Como una Buena Macarrada Y En la Cual Podamos Eh En la Cual Un par De Amigos Se Juntan Para Decir Pues Bueno Amigo Vamos Justamente Hacer Una Toncería Vamos A ver Que Diablo Sale De Aquí Y Pues Nos Vale Madres La Calidad Y Que Sea El Festival De La Moronga Inclusive Pues Yéndonos Directo Al Primer Episodio Fue Uno De Los Episodios Que Menos Me Gustaron Y A Decir Verdad Vi El Primero Que Salió El Cuatro De Marzo Y Yo dije Sabes Que No Me Interesa Seguir Con Esta Serie Hasta Una Semana Después Que Decidí Volverla A Empezar Y Ya Fue Cuando Pues Le Agarre Un Poquito Más De Cariño Porque Porque Primer Episodio Solamente Se Me Hizo Sangre Por Ser Sangre Gor Por Ser Gor Y La Verdad Es Que No Algo Que Diga Sabes Que Esto Me Vale La Pena Esto Llamó Mi Atención No Solamente Fue Puro Gor Por Ser Gor Pura Moronga Por Ser Moronga Sin Nada Sin Absolutamente Ningún Tipo De Justificación Vas ¿Cuánto Tiempo Vamos? 7 6 5 4 3 2 Hora Listo Este Tiene Talento A mi No se Me hubiera Corrido Nada Ahí Está Gracias Gracias Tío Negakeishi Este Gaste Un show De Talento La Neto Perfecto Ya te Irás Acostumbrando Ya Veré Cual Son Los Del Negocio Ya Saben Si Quieren Escucharnos Cantar Por 5000 Alri Pesos Pueden Justamente Cambiar El Modo Canto De Igual Manera Por 12 1000 12 1000 Alri No 10 1000 Alri Pesos Pueden Activar El Modo Karaoke Damas Y Caballeros En Donde Cantamos Una Canción En Formato Karaoke Hay Que Debalar La Moneda 23 Horas Con 55 Más Y Vencen El Récord De Arcano Nos Faltó Poquito No Podría La Neta Yo Perdería Un Segundo Estuvimos Cerca De Romper El Récord Que son 23 Horas Volviendo Al Punto De Me Gusta Porque Yo pensé Que hacer Más Crítica A Los Superhéroes Siento Que Le Tiembla La Man A A veces Porque En el Cómic No En el Cómic No Obviamente El cómic Y la serie Son dos Cosas Diferentes Pero En la serie Yo digo Ok Si muestran Sangre Muestran Escenas De Sexo Y Una que Otra Crítica Pero No sé Me hubiera gustado Que Criticaran Mucho Más A esto Que es Cine De Superhéroes Estos Cambios De Personajes De Que ya No hay Pelirrojos En las Películas Ni en las Series Hubieran Criticado Eso O Los Cambios De Género De Algunos Personajes De Cómics Que Sufren En las Películas También Hubieran Criticado Eso Los Cambios De Personas De Color También Hubieran Criticado O sea Yo siento Que había Un Un Gran Unos Grandes ¿Cómo se Podría Decir? Objetivos No No Por Rubén Rubén Garbás Canjeo Carroquí Improvisado Al final El Stream Porque Si lo Canjeamos Justamente Ahorita Voy A Tener Que Editar Para Spotify Y Todo Eso Así Que Rubén Garbás Muchísimas Gracias Por Esos Diez Mil Alri Pesos Hay Que Devaluar Más La Moneda Y Este Ya Al final Justamente Hacemos El Karaoke Improvisado ¿Vale? Para Todos Los Están Escuchando Este Audio Estas Son Las Cositas Que Se Pierden Si No Están En La Plataforma Morada Así Que Pues Bueno Al final Justamente Está muy curioso La neta Está muy padre Ahora Si Continúe Pero Siento Que En La Serie En Live Action De Boy Sound Le Que Si Va Haber Más Jugo O Por Lo Siento Que Hay Más Libertad En Ciertos Aspectos Entonces Pues A esperar Pero Bueno Regresando Al primer Episodio Que Es El Bebé De Láser A Mí Estuvo Bien Pero Me hizo Extrañar Mucho Las Caricaturas De Los Longitons Porque Ese Estile De Animación Me Me Gusta Me Gusta Mucho Porque No Tiene Sentido Es Completamente Una Caricatura Y En Ese Estilo De Animación Como Looney Toons Pues No Hay Una No Hay Un Sentido O sea Puede Pasar Esto Y Nuestro Personaje Es Atropellado Pero Está En La Normalidad En El Siguiente Cuadro Está Muy Bien Y Me Gusta Que En Ese Episodio Nadie Habla No No Hay Diálogos Es Puro Sonido Como Las Caricaturas De Este Momento De Looney Toons Y Pues Si Es El Referente De hecho Aquí Bueno Nada más Rapidísimo Mencionar Justamente Que Este Episodio Fue Animado Por K-pop With Digo Blah Blah Fue Animado Por Snipple Animation Studios Que Justamente Son los Encargados De La Animación De Bugs Bunny Builders Hamster Am Gretel Trick Or Tree Scooby Do Entre Varios Más O sea Así Tiene En su Haber Parte De La Familia De Los Looney Toons Varios De Cartoon Network Puedo Ver Ahí Justamente De A Los Teen Titans Go Puedo Ver Ahí También A Baymax Y A Este Niño El De Big Hero 6 Ahí En una Especie De Animación Realizada Por Ellos Y Pues La Verdad Es Que La Animación Se me Hizo Muy buena Te hace Extrañar Muchísimo Justamente Las Caricaturas Que veíamos En aquel Lejano Año 90 Inicio De Los 2000 Pero A mi Si no Me No me Convenció A mi No personal Es el Episodio Fue De los Que Yo dije Está Bien Pero No me Llevo a Nada Ajá Me gusta Por la Animación Nada Si 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 Exacto 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 La Animación Es Buena Pero Pues Vaya Si Coincidimos Mutuamente En que No No Llevo Absolutamente A Nada Con esto Nos Vamos Al Siguiente Episodio Que Es An Animated Short Where Pieces Of Subskill Their Parents O Lo Que Sería En Español Justamente Una Serie De Cortos Donde Los Superhéroes Matan A Sus Padres Dirigida Escrita Dirigida Por Parker Simmons Dirigida Por Justin Roiland Y Ben Juice Y Esta Historia Fue Animada Por Mighty Animation Studios Basada En El Tipo De Animación De Rick and Morty Aunque Por Lo Que Vi Mighty Studios No Son Justamente Los Animadores De Rick and Morty Sino Que Entre Las Cosas Que Destaca Este Estudio Pues Por Ejemplo Se Encuentra Este Capítulo Mighty Justice Go Y Pues Algunas Cosas Que Nadie Ha visto En su Vida No La Muy Parentesca Fórmula En la cual Nos Encontramos Aquí Con Rick and Morty Se ve Interesante Este Fíjate Que Capítulo Yo Lo hubiera Puesto Como El Primero Justamente Yo Lo hubiera Puesto Como El Primero Porque Nos Habla Justamente De Lo Podrido Que Está La Sociedad Yo Aquí Si Le Do Varios Puntos Buenos Justamente A Este Capítulo Primero Que Nada Por El Hecho Justamente De Que Vemos Como Los Padres Están Completamente Idiotizados Por El Género De Los Superhéroes Y Como Quieren Que Sus Propios Hijos Sean Superhéroes Como Quieren Empezar A Monetizar A Traves De Sus Hijos Y Van Con Vogue Justamente Para Poder Que Vogue Les Venda Algo Para Que Sus Hijos Sean Supers Y Las Cosas Salen Mal O sea Vemos Justamente Que Pues Salen Niños Con Poderes Completamente Estúpidos Completamente Absurdos Un Tipo Con Tetas En La Cara Un Tipo Que Su Semen Sabe Aderezo Ranch 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 Este El Cuate Que Busca Hojas De Papel O Que Bueno El Organizador De Hojas No Se Quiere Poder Era Es Rico Ya No Tendrías Por Qué Comprar Este Aderezo En Toda Tu Vida El De La Lengua Lengua Viva Exactamente Y Vemos Justamente Que El Narrador Que Es Comerte En Animal Y Que Pues Está Muy Padre Pero El Animal Controla Todo Lo Que Hace No Si Que Que Sirve De Nada Prácticamente No Y Algo Que Llama Muchísimo La Atención Bueno Algo Que Pues Yo Lo Vi Que Interesante Pues Es Justamente Nuestra Nuestra Crítica Al Consumismo Absurdo Al Justamente Al Como La Sociedad Está Bien Podrida Y Eso Y eso En lo Personal Me Gusto Muchísimo El Como Estos Adefesios De La Sociedad Son Retratados De Una Manera Bien Cruel Y Como Buscan La Venganza Buscan Vengarse De Sus Padres Y Aun Así Cuando Llegan Con Sus Padres Son Minimizados Son Vistos Como Ya Vinieron Estos Pendejos Es Como Que Pedo Relájate Se Supone Que Era Tu Hijo Y Ya Llegó La Basura Humana Y Que Pasó Aquí Con Ya Estamos En Un Régimen Ditactorial O Por Que Tanto Odio Hacia Tu Propio Hacia Tu Propia Sangre Y La Verdad Yo Lo Vi Bueno Si Me Gusto Muchísimo Pero No Lo Vi Excelente Estuvo Bueno Estuvo Divertido Pero Hasta Ahí No Es Como Que Digas Wow O O Vamos Voy A Regresar A Ver Justamente Este Capítulo Voy A Regresar Justamente No Es Como Rick Y Morty Que Puedo Yo Regresar A Varios Episodes De Ellos Porque Me Gusta Aquí Es Como Que Está Bueno Para La Anécdota Ajá Está Bueno Si Quieres Ver Poderes Ridículos Que A veces Hasta Es Difícil Pensar Que Poderes Ridículos Hay Pues Aquí Hay Un Chorro Si Si No Aquí Hay De No Escatiman Y Con Esto Tú Si Tuviéramos Que Calificar Cada Episodio Que Calificación Le Dieras Al Primero El Primero Me Gusta La Animación Porque O sea La Animación Con la Que Crecí Entonces Un Siete Porque La Animación Está Buena La Historia Está Bien Como Te Digo La Animación La Salva Toda La Animación Es Buenicia La Animación Salva La Historia Pero La Historia Es Donde Flojean Mucho Si En Algunos Casos Aquí A mi La Verdad No Yo Híjole La Animación Me Gustó Pero Fue Mucha Sangre De Gratis Una Historia Bien Absurda Bien Ridícula No No Le Este Pues No 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 Le No No Pude Entrar Justamente En Este Primer Episodio De hecho Si Hubiera Visto Si Si No Hubiera Visto Más Este Primer Episodio Ya Me Hubiera Matado Toda La serie Yo Si Le Doy Un 5 Al Primero La Neta Está Fuerte Hay que ser un día Una de visiones De Star Wars Ya 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 lo hicimos Pero Estaría bueno Revisarlo contigo Otra Revisión Otra Revisión En las Visiones El segundo Episodio Mira rapidísimo Negakuchi dice A mi no me gustó La serie Intrascendentes Está bien Está bien Está bien Nada más Compartimos Casi O sea No es que no me haya gustado Pero Compartimos así Igual Así como que Coincidimos en que Es un poquito Intrascendente Ah Pasa sin pena ni gloria A diferencia de la serie La IMAX Si Si Exactamente Exactamente Episodio 2 Que capítulo Le das Que calificación Le das Episodio 2 Me dio un poco Más de risa O sea Hay partes que Si dije Nada más Que cagada Que estúpida Es esto Eh Eh Pero Pasa lo mismo Y Yo siento que Es un problema Y esto lo vamos a empezar A ver conforme Conforme Pasamos capítulo Por capítulo Y espero que igual Nuestro público Se haya dado cuenta De eso Es que siento que El tiempo es muy limitado En los capítulos Es que O sea 10 minutos No se alcanza Para nada O sea Todos duran entre 13 minutos Si no es que todos Y ya contando Los créditos finales Y ya contando Los créditos Y dices Wow Siento que Como que se Quedaron muy cortos Y O sea No es por comparar Porque no me gusta hacerlo Pero a diferencia De what if O de visiones Que tienen esta misma temática Cada episodio Tiene su tiempo O sea Cada episodio Dura lo que Quisiera durar Eh Lo que el director Quiso que durara O sea Hay episodios largos De 15 minutos Hay unos cortos De 10 minutos Eh Sabe Lo que quería hacer Con 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 estas historias Y aquí como que Siento que Todos lo acortaron Así que Todos tienen que durar esto Y se aguantan Y Y siento que es lo que Lo que Falló Porque hay unas historias Que Como esta Que me hubiera gustado Ver más O sea No solo ver La La idea Eh La idea burlona O hasta cierto punto La Eh Pues si La idea burlona De estos De estos poderes Y no que ver un poco Más allá ¿No? Que Que opinan Los otros superhéroes De estos chicos O no sé O sea Ver más allá De la historia ¿No? Pero está bien O sea En cuestión igual Yo le doy un 8 Porque por lo menos Me hizo reír Perfecto Y la animación O sea Querían que alguien Hiciera Querían que los de Ricky Morty Hicieran este episodio O sea Y se vio que ya no No les Dijeron que no Y dijeron bueno Pues voy a hacer Mi propio episodio De Rick and Morty Con Superhéroes Y tipos Querían que ellos Lo hicieran Porque No sé Siento que la gente Ha puesto Que este es el episodio Que no ha podido Ver completo Porque es muy grotesco Algo así Pero yo así Como que Pues Está bien Yo dije ¿Cuál es el episodio? Porque creo que hay gente Que dice que hay uno Muy grotesco Pero yo digo Yo vi la serie Y dije ¿Cuál es? Yo no lo sé Ninguno así grotesco Grotesco ¿Cuál es el que están diciendo? Porque este Pues es el que Yo creo que es el que dicen Pero pues Nada que ver Está bien Pero Pero pues nada más No es memorable También No es el que Regrese Si no yo Fíjate que este episodio Al episodio 2 Si le doy un bonito Le voy a dar Un 7 sobre 10 Solamente porque Me gustó la historia Solo por eso Si Rapidísimo Nos dice No permite Que te atrape Si no El tiempo no permite Que Que te atrape La Los episodios Lamentablemente Episodio número 3 Es Amger Pusher Dirigido por Giancarlo Volpe Escrito por Gard Ennis Basado en una animación De Este The Boys Comics Y dirigí Bueno y animado Por Edge Studios Encontré nada más Que Edge Studios De hecho es lo que Estaba buscando ahorita Es un programa De animación Así que no sé Si lo hicieron En ese programa De animación O si de verdad Hay un en estudio Que se llama Edge Animation Pero pues no Yo no lo encontré Solamente encontré El programa De ese nombre Este Pues tiene Un cast La verdad Bastante bueno En el cual Pues podemos Encontrar Por ejemplo A Francis Marcroy A este Sholo Madureira A Justin Royland Este Y a varios Así actores Pues de renombre No más Kevin Smith También estuvo En este episodio Y pues El Butcher En este episodio Se enfrenta Contra Oth Que viene siendo Un dealer Que les da Les da Su bidón De polvito blanco Y otras cosas A los superhéroes Es que no podemos Decir el nombre De lo que vende Porque si no Cerrado canal Si exactamente Pero ustedes ya saben Ya saben A que nos referimos Ya saben De que es un dealer El muchacho Digo De que más se puede ser dealer Pero bueno Bueno Yo voy cada fin de semana Con mi dealer De comics Pero es diferente Pero este no es Esa clase de dealer Pero este no es Esa clase de dealer Exactamente Harina exactamente Vende Vende harinita Ah exacto Obvio no Y Y harina para Que se va directo A las venas Damas y caballeros Y este episodio Se me hizo divertidísimo Como no tienes Ni la más remota idea La verdad Me la pasé muy bien O sea yo El ver justamente Este Esta manera En la cual Justamente Botcher Aparece Que es La versión De Botcher De los comics Y empieza a castigar A los superhéroes Justamente Que se enfrenta Contra un superhéroe Que es Lo van a premiar Como un gran héroe Pero que termina Siendo como una especie De acusador Y luego pues Que terminan acabando Con algunos otros Superhéroes Y demás Eso A mi se me hizo brutal Creo que eso Es la esencia De The Boys Prácticamente Y no se me hace raro Que Gardenis Estuviera detrás De este De este De este De este cortometraje Porque justamente Esa es la esencia Crítica Al género De superhéroes Y este cortometraje Fue mil por ciento Crítica Al género Incluso cuando las cosas Se salen de control La princesa Maeve Y el Homelander Y el otro Que no me acuerdo Quien era Es como Oh mierda Ya esto se salió De control Ahora que hacemos Ah Hay un ataque A alienígena Pero no lo pueden ver Porque vienen En rumbo del sol Lo controlaron Y nos están atacando Ajá Vamos a derrotarlo Y como la propia gente Empieza a creer Que realmente hay algo Ah si Porque lo estoy viendo Creo que lo veo Creo que lo veo Si ahí están Vamos De Seven Acá está muy padre La estupidez colectiva Justamente a todo lo que da La manera en la cual Se burlan de esto A mi se Yo lo amé Me encantó Como no tienen ni idea La verdad Me la pasé muy bien Con este episodio Eh Giancarlo Volpe Vamos a ver Que ha hecho Giancarlo Volpe Es justamente Un animador Italoamericano Eh Conocido Para hacer Storyboards Para Disney Channel Y Entre sus trabajos Destaca la serie De Star vs The Forces of Evil Del 2015 A 2016 Entre su filmografía Está eso Está The Dragon Prince Mike Tyson Mysteries Justice League American Adventure Trey Peddington Atrapados en el Tiempo Green Lantern The Animated Series Star Wars The Clone Wars Avatar The Last Airbender Del cual fue Director Escritor Y Storyboard Y el que hizo Storyboard O sea La verdad El señor Tiene 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 renombre Creo que Ya encontré Sabe que hacer Con la animación Sabe que hacer Con la animación Y fíjate que es Uno de los episodios Que yo más disfruté Y ahora tomando en cuenta Que teníamos el talento De Gar Dennis Y de este señor Que no conocí Hasta el día de hoy Giancarlo Volpe No se me hace raro Que este haya sido Desde mi punto de vista Uno de los mejores episodios Que nos retoma Justamente la esencia De The Voice Castigar al género De los superhéroes Criticarlo Duro y a la cabeza Y si yo tuviera que darle Una calificación Al episodio 3 Yo Con la mano en la cintura Le doy un 9-5 Un 9-cito Podría subir a 10 Y el señor Me soborna Con unos taquitos Sin ningún problema Y yo me la pasé muy bien ¿Qué tal tú? ¿Cómo te la pasaste Con el episodio 3? Yo si lo subo a 10 Yo si Toda mi apuesta Sí, ¿verdad? Este episodio está Es bueno Porque Era lo que yo quería Ver de The Voice O sea No están mal Los dos anteriores Están bien Pero La verdad Yo si quería No sé O sea Ver Esta ¿Cómo sería El cómic Si lo pasáramos A animación? ¿Cómo sería Butcher? ¿Cómo sería Este de Hubie? Que Hubie Es Simon Pegg Este actor Simon Pegg Es Hubie Completamente En el cómic Y en este capítulo Me encanta Ese actor Y me gusta O sea De verdad Es donde Sí puedo ver Que Que El tiempo Y la dirección Sí Vinieron de la mano Con la historia Sí vinieron de la mano Con Con la animación Sí Todo está Colocado Correctamente Como debe de ser Un episodio ¿No? Y es el que Sí podría yo regresar Es más Es el que Sí me Deja con ganas De Ah ¿Qué hubiera pasado Si The Voice Fuera una serie animada Así como Invencible ¿No? Ah Estaría bien padre ¿No? Pero pues Al final del día O sea Tiene mi 10 Pero Lamentablemente Los otros capítulos Como que Dices Ah Sí Sigue siendo Una serie Intrascendente Pero este capítulo Valió mucho la pena Sí Pero este capítulo Sí Sí vale la pena No salva la serie Porque pues Lamentablemente No Pero este capítulo Vale la pena Sí Vale mucho Mucho la pena Sí Sí estaría muy padre Que hicieran una serie De Voice animada Bueno como este episodio O sea Así Así está muy bueno El siguiente episodio Fue Void in 3D Eh Dirigido por Nesco Dratias Dí Escrito por Elliot Glaser Eh Junto con Ilana Glaser Eh Tipo de animación Francesa French Comic And Animation Y animada por El estudio Folibari Estuve buscando Cuál es el estudio Folibari Bueno pues resulta Que es un estudio Justamente francés Que entre sus Obras más destacadas Se encuentra Les Cuatré De Baker Street Les Nazis Mon père et moi Pachamama Me familie Perdón por mi francés Esta de la chingada Ma familie et le loup ¿Sabes qué? Hagamos esto A ver Copiar ¿Cómo se pronuncia? A ver Eh De pan vieja Bueno no Bueno pero Ma familie et le loup Entre varias cositas más En este episodio Bueno pues Vamos a encontrarnos Justamente Que Eh Un tipo Completamente Perdedor De la vida Pues está Enamorado De su vecina Que es una chica Llamada Cherry Que es una furra Que le encanta Vestirse de Mujer Gato Y demás Pues este vato Está súper enamorado De ella Pero pues él es un Flacucho Debilucho Que 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 Pues Se ve mal ¿No? Él se considera Que no vale la pena Y dice ¿Sabes qué? Voy a ir justamente Con una cremita Experimental De Boat Para ver Si puedo mejorar Mi vida Si puedo mejorar Mi apartado físico Y resulta que el señor Logra Logra su cometido Va con esta Cherry Su Su novia amante De los gatos Su novia furro Y Entre los dos Pues justamente Pues hacen Esto ¿No? Entre los dos Empiezan a ocupar La cremita Además Se ponen bien Buenorro Se ponen bien Sabrosotes Empiezan a subir En un buen De estadísticas Empiezan a subir Justamente sus números Se vuelven Influencers Y todo Resulta que estaba En su mente Porque al final Del día Pues tenemos Un gran plot twist Cami Se me hizo Brutal De nuevo cuenta Este episodio A mi de Boyz in 3D Me gustó muchísimo Y fíjate que Aquí no estamos Criticando el género De los superhéroes Pero si estamos Criticando De lleno Es otra crítica Es otra crítica Muy bonita Hacia la industria Del entretenimiento Actual Hacia los Influencers Hacia Toda esta gente Que Hace todo Por unos cuantos Likes Que hace absolutamente Todo por unos cuantos Views Y Tu vida es El internet ¿No? O sea Llega un punto En que ellos El choc Que ni siquiera les interesa La relación Exactamente ¿No? Y que Vemos que también Viven en una Burbuja Ahí de fantasía Que lo que muestran Es Ah si mi amor Te amo mucho Besito Te quiero mucho Bebé ¿No? Y luego Este Acaban la historia Acaban el stream Algo por el estilo Es como Hijo de toda tu perra madre Ya me tienes hasta la madre No que chica tu madre No que eso Que lo otro Ya cállate ¿No? Y cosas por el Lo normal ¿No? Aquí en Freak News Una vez acabando El podcast El stream Es como Ya chingas La vida detrás del podcast Ya págame lo que me debes Cabrón Ya te voy a mandar A la policía Ya hablé con los abogados Algún día Algún día Obvio Y ya Creando nuestras multicuentas ¿No? Justamente para atacar A los demás Ojalá tuviera el dinero De Freak News ¿Tú crees que si yo fuera Freak News Estaríamos Estaría escribiéndote Desde esta cuenta Oye no mi cielo ¿No? Y luego en un stream Ahí revelándose Que si era mi multicuenta ¿No? 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 ¿Cómo lo viste? ¿Está bueno? Igual fue de los que me gustó O sea Ocho Un ocho para mí Mira yo no le di calificación Pero solamente porque Se burla de los De O critica De muy buena manera A toda la bola De influencers Perdedores Le doy un besito O sea Aquí la situación O es que Deboise es muy cínico Y debe de serlo Obvio ¿No? Deboise ¿No? Pero No sé Esta historia Es de esas historias Que me hubiera gustado Que se alargaran más Porque sí O sea Sabemos que Eh Los Los medios Son un Un arma de doble filo Y Cuando Ganas cierta fama Pues Te pierdes Completamente En En la fama Y No sé O sea A mí me Me hubiera gustado Que Que se explorara más O sea Que Aquí te dice O sea Aquí la solución Es que Pues Pues sí ¿No? O sea Es malo Así que Mejor no te acerques A los medios Y está bien Debe de ser así Deboise ¿No? Que debe ser muy Cínico Pero también Me hubiera gustado No sé O sea Ver un poco más allá De De lo que Podría haber sido Esta historia ¿No? O sea No digo que Ay Deberían de Terminar felices Y Y al final No sucede eso Porque todo Hasta la mente Del cuate Ajá Pero O sea No sé Siento que Podríamos haber Criticado más Allá de eso O sea A dónde vamos Con nuestras Redes sociales ¿No? ¿Cuál es el Verdadero Efecto Ante esto? Porque O sea Sabemos que La relación No daba para más ¿No? Ya no les interesaba Esa relación Ya les interesaban Los likes Pero ¿Qué más pasaba? ¿Qué Podríamos haber más Exprimido más Sobre esto? O sea Hacer películas O sea Algo que Que a mí me Me pega Y no es que esté mal Pero es cuando Llegas a ser tanta Tu fama Que Estás en todas Partes O sea Y no tienes Nada que ver Con Con algunas cosas ¿No? O sea No es por criticar A Luisito Comunica Para mí Ese cuate Es bueno En ciertos aspectos Pero por ejemplo Ya está en la voz De Sonic Y el cuate No estudió doblaje Que ya Cada quien ahí Golpese y debata Como sea No Si es malo Es muy malo Está en un comercial De Pepsi Y pues el cuate O sea Se nota que O sea Nada que ver ¿No? Con Pepsi O sea Yo digo así Como que Ah pues Ok Ok Bien Ajá Entonces Me hubiera gustado Ver eso O sea A qué punto Llega la fama De que Estás en todas Partes Pero O sea Qué tanto Te llena eso O ver Esa cruda Realidad De que La vida De Un Una persona Con fama Es a veces Muy solitaria ¿No? O sea Regularmente Más en actualidad Nuestros Ideales De Es que ese cuate Tiene mucho dinero ¿No? El rubio Es Auron Plate Sí Pero O sea ¿Cuántos Tiempo Cuánto Tiempo Se quedan En sus Casas? O sea O sea Es una vida Pues Por ejemplo Hablando de eso Ya ves que Sí No O sea Es miserable Desde mi punto de vista O sea No está mal Que alguien Quiera hacer eso Y posiblemente Alguien No lo sienta Como una vida Solitaria Porque hay amigos Y todo eso Pero La mayor parte De tu tiempo O las personas Que se dedican A esto Pues Están en sus Casas Sí Hablando de eso Pues por ejemplo Apenas el rubio Que acaba de ser Subextensible Que duró Como por si Nueve días Quince días Algo por el estilo Así Grabándose Mientras duerme Y así Todas esas cosas Yo ya lo veo Y Y se me hace El El hermano Ojo ¿No? A todo lo que das Ya sé Yo lo veo Y se me hace un punto Bastante cabrón Demasiado Perro Para ser muy honesto Y también Esa parte ¿No? O sea ¿Por qué el público Lo consume? Me hubiera gustado Igual ese 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 comentario social Que Que lo hubiera intentado O sea ¿Por qué la gente Consume esto? ¿Por qué la gente Sigue a estas personas? No digo que esté mal O sea Nosotros estamos En un podcast Y aquí hay Cinco personas Viéndonos Ajá O sea No digo que esté mal Que la gente Siga a A estas influencias Claro que no Pero La verdad ¿Por qué ver a una persona Dormida? Ajá Exacto Igual tienes tu fetiche ¿No? Ah Cada quien Puede hacer lo que se ve De su gana ¿No? Pero O sea Es algo que a veces Yo no No lo comprendo Y hubiera estado interesante Ver esa crítica aquí Ajá ¿Por qué la gente Consume lo que está Consumiendo actualmente? Sí 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 No sé No sé No sé Igual Y por morbo ¿No? Una Una noche Dices Ay a ver ¿Cómo duermo? ¿Cuántos pedos Echar en la noche? Sí No lo sé Sí Pero ya Poniéndonos a pensar Así es como ¿Qué te aporta? ¿Qué te está aportando? ¿No? ¿Qué te está dando De valor esto? Y ya Quizás me vea muy mamador Me vea muy Este Ya así Bien boomer ¿No? Bien señor Pero si es como Lo ves un ratito Y dices Ah mira Está entretenido Qué bueno Ya me voy Y luego Regresar Al día siguiente Y lo ves Con toda esa energía Yo yo Es que también No quiero pensar mal Dejemos de lado Al rubio Y dejemos de lado A quien sea Pero todos los que hacen Extendibles Y demás O sea La No me imagino La cantidad de harina Que se deben de meter Para poder estar así Hasta arriba Todo el tiempo ¿No? Sí Ajá En la Aquí en Agakuchi Dice Pues me voy A la chingada No o sea O sea Me hubiera gustado Esa idea Que se hubiera ido Por varios Por varios temas O sea ya viste Que aquí podemos Abarcar un chodo De cosas Pues también El desgasto De estas personas Es abismal Es abismal Porque tienen que Dar la cara En las redes Con una sonrisa Y con una actitud Y con todas las energías Del mundo Ajá Y cuando aparece El stream A mí me pasa ¿No? Cuando antes Cuando hacía videos Cuando los terminas Estás agotadísimo Ajá O sea estás Que no quieres Prender la compu En una semana Sí, sí, sí Exacto Por ejemplo Algo que me gusta Aquí del tío Dimexplay Que está por aquí Es que el vato Siempre se está durmiendo En sus streams Perdón por quemarte Mi querido Dimexplay Pero te das cuenta Que es orgánico ¿No? Te das cuenta Que es normal Que es una actitud Así de todos los días Buena onda Pachona ¿No? Y dice Ah bueno Pues me agrada Me agrada Muchacho ¿No? Y cae bien ¿No? Y no es Ah sí amigos Y ahora vamos a hacer esto Y vamos a reaccionar A esto otro Y demás ¿No? Y mira Por ejemplo Aquí Dimexplay Y nos dice Lo mismo Lo mismo Lo mismo No le encuentro sentido A lo que mencionábamos Hace rato Concuerdo No le está Haciendo el tiempo Y algo que decía Por ejemplo Este Tom Holland Ahí en las entrevistas En el making of Justamente De la película De Este Spider-Man Era Y se me hizo un comentario Bien curioso Porque dice que él Para hacer algunas secuencias De acción Tienen Este Que Tardó Tardaron por leer Todo el día Dice que él ya estaba Muertísimo Y Todo el día Tenía que estar Consumiendo Monster Para aguantar el ritmo Del rodaje ¿No? Y dije Ay sí Carnal Monster Ajá Es como Monster Claro Guiño Guiño Y sí Está bien Que consumas Monster Lo veo bien Yo también Lo he Yo sí he consumido Monster Para Luego de despertarme Me acuerdo que Las clases Y cuando íbamos a la universidad La clase a las 7 de la mañana Señores Quien inventó las clases A las 7 de la mañana Tiene merecido un lugar En el infierno Bien bonito Está como el meme ¿No? El diablo en chiquito Y el cuate El otro El gigante ¿No? Exactamente El inventor de las clases A las 7 de la mañana Y cuando llegaba hasta allá Porque yo vivo hasta el norte De la ciudad E iba hasta Cerquísima de Seú Literalmente a una cuadra de Seú O sea Lejos Hasta su bendita madre Y este Mi desayuno Era ir con una señora Que vendía Chilaquiles Que vendía tortas Y demás Y una Este Y Y un monster Y me tomaba Mi monstercito Y ya para tratar De estar Despierto Para tratar De estar De aguantar El ritmo Vaya ¿No? Porque de plano Estaba muerto La cafetería La cafetería La abrían Hasta las 10 de la mañana Y después de ese momento Dije ¿Sabes qué? Ya voy a cerrar Todas mis clases De las 7 de la mañana Fue Las tomé Nada más Creo que Un cuatrimestre Y luego dije No A la fregada Ya moví todas las clases A las 10 de la mañana Porque era horrible De plano era Era insoportable O sea No podías No podías No podías Mantener el ritmo A las 7 de la mañana Pararte a las 5 y media A meterte a bañar Salir a las 6 de la mañana Para llegar ahí A buena hora No 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 Mejor Te paras más tardecito Ya te bañas Llegas a las 10 de la mañana Ya vas todo fresquecito Ya vas todo tranquilito Y vas bien feliz Aquí Dimexplay Nos dice Se lo iba a decir Pero no quería que pareciera Que hablaba de mí Será porque los juegos Que me estoy pasando En este momento Tienen bastante texto Sí Estos juegos Tienen muchas Cinematemáticas Tienen muchas Cinematemáticas En este momento Pero sí Ya se me fue El hilo De lo que estábamos hablando De la vida Detrás de las cámaras Ándale Ah sí cierto Sí 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 Y pues sí Obviamente tienes que Concibir algo para estar Para estar Hasta arriba ¿No? Sí Y estos cuates Obviamente Mira no quiero pensar Mal de nadie Yo espero que de verdad Solamente consuman Monstercito Feliz De manguito Que sabe muy rico Con su chamoy Claro que sí Pero Sabes que al final Del día no O sea sabes que Cuando dicen Oh sí voy al baño Se van a Se van a A empolvar Las narices ¿No? Y con harinita Se van a preparar Sus quesadillitas Y o sea Pues te digo O sea Bueno ya regresando Todo esto El episodio Siento que pudo Haber dado para más Completamente Por eso o sea Está bien Pero Siento que pudo Haber dado para más Porque Lo trata de resumir Muy rápido Así de que Bueno ya esto pasó Y sus vidas Se fueron por el caño Y vámonos Sí Sí O sea Y qué más O sea me lo pudiste Haber resumido Desde antes También ¿No? Pues bueno Este Continuemos Siguiente capítulo BFFs O los Best friends Forever Este capítulo Serán Dirigido por Madeline Flores Suscrita por Aquafina Directora Cantante Y actriz Pues aquafina Basado en una animación Estilo Saturday Morning Y hecho por Edge Animation Que de nueva cuenta Pues no encuentro Si es justamente El programa O un estudio Ya lo volví a buscar No volví a encontrar Absolutamente nada De Edge Studio Este Y En este episodio El más grotesco El más asqueroso El más intento De kawai Una niña Con tendencia Acropofílica Por favor No busquen eso No lo haga compa O si quieres No lo haga Asqueroso Pero no lo haga Que un día Está con sus amigas Sus amigas Están buscando Quien les distribuya Harina En sus diferentes Vertientes Y resulta Que el dealer De la harinita Para sus Casadillitas Pues llevaba Componente Bow Y pues Ella se toma El B El componente B El componente 5 El componente V Y ella Se lo toma Y resulta Que ahora Tiene la grandiosa Habilidad De controlar Las heces Fecales Las cuales Las dota Con vida Y ahora Pues Sus mejores Amigas Son La Popo Y yo digo Que chingados Está bien Este video De la neta Es la cosa Más random Del maldito mundo Sobre Es el más random Pero Está bien O sea Está mejor Que algunos De los que hemos visto Aquí de la neta En mi opinión O sea Está muy bien O sea Me da risa Su estilo de animación Que quiere Como que Como que es chibi Y que está Influenciado por el anime Me recuerda un chorro A Kappa Mikey Que es como Una animación Bien extraña No sé si tú Veías Kappa Mikey No me No me Ah bueno Investiga Que es Kappa Mikey Ya vamos a buscarlo Ahora mismo Y tiene una animación Bien rara Como anime Pero no es anime Porque está bien extraña Me recuerda un chorro A Kappa Mikey Me aparece en Campas De Mickey Mouse Este A ver Deja de cómo se escribe Ah Kappa con K Kappa Kappa Mikey Ah ok Ya la encontré Ya la encontré Ok Ah es un cuate Que va a Estados Unidos A Japón A hacer una serie De como que de anime Y la animación Es bien extraña Es como esta animación Está muy padre Esa serie Me da un chode de risa Y siento que por eso Me gustó Porque No tiene No hay una Pues la animación Me da risa La historia Está bien extraña Pero pues es entrañable O sea Esta chica Pues no tiene amigas O las amigas que tienen Pues la tratan mal Y pues Quiere buscar Alguien cercano Y pues que mejor Que esta Kaka O Popó Como quieran llamarle Esta mierda Y está Bien O sea Se enfrenta Esta chica A A profundo Y lo logra Y todo eso O sea Está Es como esas cosas Extrañas Que ves O sea Es como Esas como series De O sea No digo que esto Es una animación Para adultos Pero es como Esos primeros episodios De animaciones Para adultos Como Bob Jack Como Ricky Morty Que es extraño Que es raro Que nunca lo has visto Y hasta Llega a ser grotesco Hasta cierto punto Pero Eh Dices Pues le damos una oportunidad ¿No? Yo lo siento así Así que Pues está bien O sea No es nada Fuera de lo común Es más Hasta la animación Le queda muy bien Porque La verdad No me imagino Otro tipo de animación Para esto Entonces Pues sí Está bien O sea Siento que es Igual como que El tercero Que más me gustó De estos Episodios Fíjate que yo O sea Me agradó Me divertí Me la pasé muy bien Con este episodio Para serte muy honesto No tengo Como que una gran Queja vaya Al respecto Pero Así que digas Salí satisfecho La verdad es que no O sea Salí entretenido Y salí un poquito Asqueadito ¿No? Y la verdad No podía dejar de imaginar A qué mierda Apestaba esta mujer La verdad La verdad La neta No lo vean Si están comiendo Sí, sí Exactamente No lo vean Si están Si están Degustando Sus deliciosos alimentos Ajá Sí Pero Pero no No, no, no Yo así que digas Uy, qué fan fui La verdad es que no Lamentablemente Yo a este episodio Le doy un 6 Solamente porque La animación La vi muy kawaii Pero de ahí en fuera La historia se me hizo Muy x La animación me agradó Pero Hasta ahí Ajá Sí Es que A mí me gusta esta historia Y me gusta igual El de Voy en 3D Y The Voice Es la mejor The Voice me gusta Bueno El que se ve como The comic The voice Ajá I'm your potion Ajá Me gusta porque Pues es The Voice ¿No? Es el comic Completamente Pero Por ejemplo Esta de El chico en 3D La que dijimos hace rato Esta de Best Friends Y creo que La última historia Me gustan Pero Aquí va mi Otro problema Con Con esta serie Ajá Es que No veo Cuál es el sentido De que se llame The Voice O ¿Por qué tiene que ser Parte de The Voice? O sea Se nota que sí O sea Bot es el centro Del universo Y Y el químico Es el que hace Que todo se mueva Pero O sea No hay más O sea No O sea Estas historias Hubieran funcionado Hasta Separadas De este universo O sea Incluso si me dices Que es The Invincible Yo te lo creo Ajá O sea Estas series Deberían de estar Integradas Al universo De The Voice Esta de Best Friends La de La crítica social Y la última historia Que es la historia Más triste Deberían estar Integradas Al universo De The Voice Pero Si tú les quitas Esa fórmula O si les agregaras Alguien más Pues como que También no hay Una pérdida O sea Si quitaras A profundo Y pusieras A otro personaje Nuevo Pues dices Ah pues Igual es lo mismo Igual en las otras historias Así como que Si quitaras Vought Y pusieras A otra compañía Malévola Pues ajá Entonces Ese es el problema O sea Me gustan las historias Porque No son malas Porque no son malas Pero me gustan más Porque Dejo de pensar En The Voice Y no debería ser así Pero funciona ¿No? Funciona como Es como Visiones ¿No? Visiones de Star Wars Me gusta porque Es una expansión A cómo se ve Star Wars Pero en visiones Nunca dejas O sea Tú lo sientes Ah pero visiones Nunca dejas De sentir Que estás en Star Wars Exactamente O sea Nunca dejas Bueno Warif Igual pasa con Warif O sea Pasa que No dejan de De estar abarcarse En ese universo O sea Sea que sea En mil años No sabemos Ni siquiera Si son canon o no Eso es lo de menos Pero Sigue Habiendo una línea La fuerza Los sables de luz Los que Los hit El bueno El malo La luz La oscuridad Sigue habiendo una línea Aquí Dices Pues Quitas eso Y no pierdes Nada O sea No O sea Podrías colocar A personaje X Y personaje X Haría lo mismo Que profundo Pero igual Aquí lo importante Es La serie Igual No hubiera vendido Lo mismo Si no Si no hubiera sido De The Voice Sí O sea Y hasta te dicen Esta serie es canon Adentro del universo De The Voice Justamente para que La gente diga Ah Esto es canon Va a ser importante Vamos a verlo Lo descubres que no tanto Pero bueno Siguiente episodio Nubian vs Nubian Dirigido por Matthew Bourdain Escrito por Aisha Taylor Creado por el estudio The Art Stagio Que el cual ya encontré The Art Stagio Algo así Es japonés Perdón Es un estudio Creado en 2016 Por los hermanos Argel y Darkwell El cual justamente Ha sido creado Para revolucionar La industria japonesa Del anime Agregando elementos Eh Wast Nice Bueno elementos Americanos Vaya A la historia Y animación Para generar Un nuevo estándar En la animación Japonesa Eh Cuentan con Diferentes Trabajos La mayoría De ellos Pues justamente Con algunos Cortometrajes Entre los animes Que en los cuales Ellos han trabajado Está el episodio Número 56 De Ataque de los Titanes Eh El cual pues ellos Hicieron parte De la animación Fire Force Episodio Número 26 Hintama Episodio 8 De la temporada 4 Justamente Le Han trabajado También Para Joe George Bizarre Adventures Overlord Tokyo Goal Que la verdad Creo que decir Que la animación De Tokyo Goal No es referente Es muy mal Amigos míos Y en cuestiones Bueno esto ha sido Pues trabajos En los cuales Han colaborado Justamente con Otros animes Para Estados Unidos Trabajaron con Netflix Para Castlevania Justamente Temporada 3 Y Eh Producciones Originales De ellos solitos Tenemos The Weeknd Snow Child Que es un video Musical Snow Child De The Weeknd Que es un video Musical Un comercial De Asos Sun and Fury Dos episodios De Pues de ellos Y demás O sea la verdad Pues creo que es un Buen estudio Por lo que podemos ver La animación No está mal Está muy buena La animación fue buena Fíjate Fíjate que La del episodio 6 Nubian vs Nubias Es la adecuada La verdad Es una muy buena animación Aquí bueno Vamos a ver Justamente A dos superhéroes Ambos Nubian Que están a punto De divorciarse Y pues vamos a tener De nuevo cuenta Una pequeña crítica Al género de superhéroes No vamos a tener Pues como justamente Una Niña Va a tratar De reconciliar No va a tratar Justamente De Unir a sus padres Va a tratar Justamente De que sus padres No se separen Y esto Damas y caballeros Eh Lo va a lograr Justamente con ayuda De un supervillano Que es la versión Parodia Si no me equivoco Por ejemplo De este Wolverine Y si no me equivoco Lo hemos visto En los cómics Si no me equivoco Puedo estar diciendo Puras barbaridades Eh La cual bueno Pues resulta Que él era El villano De Nubian Y vemos también Una crítica En la cual Pues los superhéroes Pues nada más Son simples actores Que van por temporadas Hay un guión Que hay un guión Todo está escrito Y todo lo demás Luego acusan De De que este Supuesto villano Le gusta Mantener relaciones Con gente Un poquito Menor Está bien Loca Menos 18 Se le sale Se le sale El plan Por Está bien Loca Si O sea La cosa sale mal Y se la terminan Fregando Al final del día Está muy divertido Me gustó La manera en la cual Lo critican Y Pero 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 O sea La animación me gustó La historia me gustó Pero tiene un algo Este episodio Que a pesar de ser Solo 10 o 13 minutos De capítulo Se me hizo bien Denso Y bien pesado Si Como que siento que igual Fue el más largo ¿No? A pesar de que dura Si Hay que aplicarle Mucho texto Porque no te lleva A ninguna lado O sea Que no te lleva A ninguna parte Se siente tedioso Se siente pesado La verdad Es que No lo terminé De degustar Como me hubiera gustado Degustarlo No está mal No O sea No es malo Yo lo que te digo La historia es buena O sea Nos pasa esto Con esto Con esta serie De The Voice Porque no son malos Epidodios Pero falta algo O sea Aquí en el caso De Aquí en el caso De los nubios Pues está bien Pero Eh Sabemos que Vivir con un superhéroe O que tu pareja Es un superhéroe No es la primera Representación que hay En En la historia De De esta cultura pop Y Siento que Pasa lo mismo O sea Hay muy poco tiempo Y lo que pueden hacer Lo hacen muy apresurado O sea En lo personal Me gusta Eh La verdad Como Invencible Lo retrata un poco mejor ¿No? Que es complicadísimo Andar con un superhéroe Ajá Y que Llega a ser Esta Agobiante O sea Me gusta mucho De Voice Este Omni-Man Como O sea Sabemos que es el malo ¿No? Pero como ¿El de Voice? No, no, no O sea Yo lo estoy comprando Con Invencible Ah, ok Me gusta La relación Bueno Como esta relación De Omni-Man Con su esposa Se empieza A corromper Ajá Porque no está O sea Aparte de que es villano O sea También es un peso Ser un superhéroe Antes de que Supiéramos que era malo Bueno Que envió La serie Y leyó los cómics Desde el primer capítulo Es como Ay cabrón No es tan bueno Ah, sí Y aquí Y luego llega otro más Malo Ajá Sí Aquí Nubia Los Nubia Pues no me Habla de De algo nuevo O sea Está bien Pero No se va más allá Ajá O sea Como que O sea Sí Es un caos Y al final Se iban a volver a pelear Al final del episodio Como se Empiezan a pelear Por la basura Así como que Pues sí O sea Es normal Tienes que sacarle la basura Chinga de madre Ajá Sí Como que es normal Hasta la chica La niña entiende Que pues sí No Saben que es mejor Estar separados La neta Sí Incluso la propia niña Les lleva ¿No? Ajá Les lleva los papeles Porque no No se va a solucionar esto Entonces O sea Están bien los episodios Pero Pudieron haber abarcado Más cosas O pudieron haberlo Puesto desde otra Perspectiva Sí Sí La verdad es Decepcionante De cierta manera Porque Como bien decías Al inicio No rasga Más allá Se queda por encimita Y es como No The Voice Es Transgresor The Voice Es agresivo The Voice Tú lo ves Y dices Ah cabrón Esto Es un puñetazo Con guante Guajolotero Directamente Ahí en la En la papada O sea Te duele Lo sufres Pero lo gozas ¿No? Ajá En cuestión De relaciones Con superhéroes Me gusta más Como Invencible Lo retrata De que Pues sí O sea No No todo es color de rosa O sea Los mismos superhéroes Pueden Tener aventuras ¿No? De este Este chico Que anda con Con la que se divide En tres O la que Este Se puede multiplicar En más personas De ella No me acuerdo Como se llama La verdad Ya tiene mucho Que en Invencible Este No De Invencible No No me acuerdo El nombre Pero sí Ya Ya Pero me gusta eso Como Invencible Si dice Los superhéroes No son perfectos Y cada quien Tiene sus rollos Y aquí En un capítulo Me quieren decir eso Y no puede No No Le queda muy corto Aquí nos ponen Aménme Episodio número 7 John Anson Dirigido por Steven Nann Escrito por Andy Sandberg Quien si le suena Justamente este Nombre de Andy Sandberg Pues es justamente Este actor Productor Músico Y comediante Americano Reconocido Principalmente Por su trabajo En Saturday Noches de sábado En vivo Saturday Night Live Eso Gracias Saturday Night Live Gracias Entre su filmografía Tenemos cosas Como Hotel Transilvania Transformania Palm Spring Poppy Take the Ten Stork Otra de Hotel Bueno Las películas de Hotel Transilvania The Watch Entre varias más Y el Creada por Animal Studios Que Animal Studios Es un estudio Español Animal Studios Es un pequeño estudio De animación 2D y 3D Especializado En la producción Visual de contenidos Para publicidad Cine, TV Videojuegos Situado En Madrid España Fíjate que me llamó Mucho Bueno Este episodio Está inspirado En un tipo De animación De drama Coreano De horror Y yo pensé Justamente Que este episodio Era Japonés O escrito Dirigido por algún Japonés Y Mira Tenemos la sorpresa De que no En esta historia Nos van a contar La verdad La historia Más desgarradora Triste y hermosa De toda la temporada Desde mi punto de vista Y ahorita tú Despotricarás Si no te gustó O la alabarás En caso de que te haya gustado En la cual tenemos A John El esposo De Sun He Quien es una señora De avanzada edad Que sufre De cáncer De páncreas El esposo Completamente desesperado Para tratar De buscar Una solución Para su esposa Va a los laboratorios Vogue En donde se roba Justamente El componente B Y se lo inyecta A su amada señora Y la señora Pues adquiere Superpoderes Pero no se dan cuenta De que Lo que adquiere Superpoderes Viene siendo El cáncer Que tiene Quien sale De su cuerpo Y empieza A destruir Y a matar A todos A su alrededor Como si se tratara De un Kaiju En este momento Bueno pues Esta Sun He Decide sacrificarse Junto con su cáncer Para salvar Justamente A la sociedad La verdad Es que es un drama Bien cabrón La historia Esta bien Hardcore Esta bien Tristecita Desde mi punto De vista Es una historia Que si te pega Muchisimo Y La disfrute Mucho Osea fue Ya que Aquí no hay mas Mi episodio Favorito 10 de 10 Hacia el otro Al de I'm your Pusher Le puse 9 5 de 10 A este Con la mano En la cinturita Un bonito 10 Tiene drama Tiene caillus Tiene acción Tiene momentos emotivos Tiene grandes momentos Que yo me quedé pensando A ver Si este señor Andy Sarven Andy Sandberg Y Steve Ann En 15 minutos Lograron presentarnos Una historia Así de chingona Con un corazón Bien denso Porostrada En este episodio Por que diablos En los demás No vimos esto Por que diablos Los demás No tuvieron Este nivel Por que diablos Nos limitaron De esa manera Por que se quedaron Nada mas Rasgando Tantito Arañando Lo que pudo haber sido Una gran historia Antológica Si no hubiera sido Justamente por este episodio De John and Soon He I'm your pusher Y algunos mas Esta temporada No hubiera valido La pena En lo mas minimo Y ni siquiera Estaríamos hablando De ella Pero gracias A estos dos episodios Gracias a que existe esto Es donde decimos Sabes que Aqui esta la La crema innata Aqui de verdad Esta La carnita Lo que te hace Valorar Justamente la serie Y donde dices Gracias papa Que chulada Que chulada De episodio Que gracias Por regalarnos Este momento Tan epicardo Y lo hemos disfrutado Como no tienes Ni la mas bendita idea Que tal joven Como se te hizo Pues si Es el Creo que podría ser Hasta el mejor episodio Que tiene la serie Como te digo Osea Este John and Soon She Bueno Son He El de BFF Best Friends Y el de Voight En 3D Son buenos episodios Son los que mas Me gustaron Pero Pues Osea Son los que mas me gustaron Pero En el cual Pues Voight O The Voice Pues No Causa Ningún efecto Aqui Osea Como te acabo de comentar Osea Me hubiera gustado Hasta verlos En sus propios rollos O en sus propios universos No Aqui Pues Osea Están buenos Son buenos episodios Pero No se Siento que el universo De The Voice Como es tan corto Por lo menos Yo lo siento No lo siento Que lo hayan Explorado tanto Pues Osea Están padres Cuando dejo de pensar Que son De The Voice Osea Yo digo Ah esta bien padre Y a poco es de The Voice Esto es de esta serie Que es irreverente Esta serie Que es crítica Esta serie Que es Que no tiene límites O por lo menos Así se anuncia Osea Esos tres episodios Que te acabo de decir Pues son los que más Los que me gustan Pero The Voice Queda en un segundo plano Ni siquiera en un segundo plano Se queda hasta el fondo Queda de adorno Ajá Queda de adorno Estos episodios funcionan Muy bien Por lo que son Solo en un episodio Vemos a los chicos Ajá Osea Funcionan bien Porque Tienen buenas historias Pueden contar historias Eh Pueden Eh Osea Hasta Esta historia Si está muy fuerte Osea Está muy lenta Esta última Pero Pues The Voice No No veo aquí Por qué se llama The Voice Osea Pudo haber sido The Voice Visiones Y diría Ah bueno Son un choro de cosas Que Entiendo ¿No? Pero que luego me digan Que son canon Y que Van a ser canon Así como que En serio Pues no quisiera Que fueran canon Estas A mi si me encantaría Ver los poderes Justamente de la niña Popó En la No quisiera que fueran canon Porque desentonarían Tanto Osea No tendría Chiste Osea En lo personal Osea Cada quien puede decir Que no Pero pues En lo personal Pues me gustan Estas historias Porque Es cuando menos Pienso que son De The Voice Pero pues están muy bien Este episodio es muy bueno No hay nada más que eso Muy bueno Es Chulada Pura carne magra De primera calidad Y ya para cerrar Tenemos One plus One equals two Dirigido por Jai Kim Y Giancarlo Volpe Escrito por Simón Raizioca Y de nueva cuenta Por Edge Animation Aquí tenemos La primer misión Justamente De Homelander Donde todo se va A la mierda Y Batman oscuro Noir Pues le echa la mano Y entre ambos Pues nace esta Gran amistad De Hijo de puta Que tienen Entre ellos dos Se me hizo un episodio De relleno Un episodio Nada más para decir Ah si 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 Estamos en el universo De The Voice Carnal ¿Se acuerdan que se llama The Voice? Pues aquí está la razón Si exactamente ¿No? Yo dije Ah Gracias 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 Si es cierto Se llama The Voice Tienes toda la bendita razón Este episodio triste Y todo eso Llega este y digo Ah si es cierto Estamos hablando de The Voice Estamos hablando de The Voice La verdad Se me hizo un episodio Muy intrascendente Me gustó Pero se me hizo bien X Le doy un 7 De calificación La verdad La manera en la cual Reflejan al Homelander Como un estúpido Me gustó bastante Pero mira Yo No me quedo Me quedo Como bien dices Con los episodios Que tú mencionabas Yo con eso digo De ahí De ahí soy O sea Este episodio Pues nada más De relleno Para dar el pretexto Que se llama The Voice La serie Para decir Ah si es cierto Que es de nuestro universo Pues aquí andamos Y ya Se acabó el asunto O sea Sorprendentemente Los episodios Que son los mejores Son en donde No se habla de superhéroes O en donde No salen los superhéroes Curiosamente Curiosamente Entonces Ni un super villano Hasta eso Es bien curioso Me pasa lo mismo Que a ti Siento que Está bien Pero yo lo hubiera hecho Como Como lo hace Este Como lo hacen muchos O como están haciendo Muchas series O películas Que en su momento Cuando yo lo vi En Kill Bill Para mí fue así Como que Me explotó mi cerebro O sea Le hubiera contado Homelander Y lo hubiéramos visto Animado Así de Ah mi primera misión Fue un caos O si Tú nunca sabrás Cómo fue mi primera misión Y vemos esa parte Animada Porque De que es tan Brutal Que lo tenemos Que ver animado O sea Me hubiera gustado Verlo Pero dentro De El live action O sea Como Ajá Como un extra O sea Como otra Otra manera De contar la historia Así como lo hace Quentin Tarantino En Kill Bill Entonces Esa es la situación Que aquí Fue así como que Ah Está Bien Pero Pues También No es como que Algo relevante O por lo menos O sea Veo que The Boy Que Homelander Se lleva muy bien Con Con este Con Batman Con Noir Así que Es además que me digan Porque Es más hasta Noir Es muy misterioso Así como que Ah sí Esa carta ni siquiera Sé que onda Entonces Está bien Pero Pasa lo mismo O sea No hay más No 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 me sorprendió No necesitas Sí No Eh pues bueno Dámese caballeros Con esto concluye La serie de The Boys Diabolicals Como aquí dicen Aguquichil The Boys Diabolicals Ah no es para tanto Pero pues ojalá Habiera estado mejor Ah no es para tanto Esperemos que Esperemos que Esperemos que la tercera temporada Este buena Y Conclusiones Mi querido Asombroso Hombre Bolsa Conclusiones Eh Ya Se hubieran enfocado En hacer otro tipo De parodia The Boys O sea Entiendo que la pandemia Hace que Pues esta temporada Se llevará dos años Así como Hombre de la Academia Y como Invencible Que parece que ya Pasó milenios De la última vez que vimos Algo de estas series Pero me hubiera gustado Que se hubieran Que The Boys Como serie Hubiera parodiado Lo que está pasando En este En el universo De los superhéroes O sea Si se burlaron De Disney Plus ¿Por qué no burlarnos De otras cosas? ¿Por qué no burlarnos De que el cine de superhéroes Llega a ser Mucho refrito? ¿O por qué no burlarnos De De que los directores Eh De De este cine De culto Que llamamos Pues solo se Se burlan O bueno No solo critican Al cine de superhéroes Solo cuando se van A estrenar sus películas Porque así hizo Scorsese Y así es el de Duna Directores buenísimos Y sus trabajos Son buenísimos Ah chingaste Denis Villanuev Criticó Al cine de superhéroes Igual Cuando se iba a estrenar Duna dijo Criticó al cine de superhéroes Ok Ok La buscaré La buscaré La buscaré O sea Directores buenísimos Directores que saben Lo que hacen Pero Pues atacan Al cine de superhéroes Porque Esa es la El momento Para atacarla Hombre Pues no son Publicidad Es publicidad Exactamente Esa es la cuestión O sea Podrían haber abarcado The Voice También esa crítica Pudo haber abarcado The Voice Ese culto Que se le tienes A A un director Como lo que está pasando Con Con Zack Snyder Ese culto Que llega a ser Muy Preocupante Y yo dije What Es Es un director Es una persona No es La La segunda venida De Jesús Entonces Pudo haber The Voice Criticado eso Pudo haber The Voice Criticado Muchas cosas Como igual te dije Este 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 cambio De género De superhéroes De un comic A una película O de que Hay un cambio De color De actores O sea Pudo haber criticado Muchas cosas Pero no Se ha quedado Un bonito intento Ah pero Pues no Se enfocaron En la serie Que no está mal Pero deja mucho Que desea Deja mucho Que desea Yo en lo personal Pues serie Palomera Entretenida Algo que decía Justamente Que comentabas Que la serie Pues cada episodio Dura entre 12 13 minutos Son 8 episodios O sea Los ves en una hora Es rapidísima La serie De hecho pues Mi rutina de ejercicio Duró más Que la propia serie Y no es como Que haga tanto Nada más una hora Veinte Una hora y media Y pues no Lamentablemente Si Quedó mucho De ver Le falta cine Exactamente Mi querido Dimex Papu Le hace falta cine Y ojalá Que la temporada Este buena Ojalá Que se arriesguen A más Ojalá Que pues Valga la pena Más productos Tantológicos Que este haya sido El prueba y error Y al siguiente Díganse Es que 15 minutos No nos dio tiempo Ahora Apostemos por episodios De 20 minutos O más Lo que el director Necesite Para de esta manera Poder justamente Dar un buen Producto Cinematográfico O televisivo Pues Muchachos En Twitch Nos quedamos Para hacer el karaoke Y Mi querido Y asombroso Hombre Bolsa Tus redes sociales Justamente Para que la gente Que está En YouTube Y en Formato podcast Te puedan seguir Y acosar Bueno ya saben Asombroso Hombre Bolsa El asombroso Hombre Bolsa En YouTube Y Hombre Bolsa En Instagram Ahí pueden encontrar Perfecto Ya saben A nosotros Nos encuentras Como Freak Noob News A través de Spotify Hallamos Music TuneIn Radio Apple Podcast Ibox Y demás Como Freak Noob News A través de la plataforma Morada Como Alri Freak Todos los enlaces Están en la cajita De la descripción Yo soy Alri Y en esta ocasión Estuvimos con El asombroso Hombre Bolsa Y recuerda Que si tienes tiempo Para lamentarte Entonces tienes tiempo Para superarte Como diría El buen Saitama De One Punch Man Y recuerda Supera tus límites Y plus ultra Y hasta la próxima Bye Chau Chau